Hoy es 5 de julio Amado Señor, porque creo en Ti y Te amo Quiero vivir hoy siempre muy cerca de Ti Así el pecado no tendrá cabida en mi vida En este momento de oración Quiero renovar mi total adhesión a Ti Ayúdame a pensar, hablar, actuar, amar como Tú Te lo pido por intercesión de María, Tu Santísima Madre En aquel tiempo, al llegar a la otra orilla A la región de los Gerasenos Salieron a su encuentro de entre los sepulcros dos endemoniados Eran tan agresivos Que nadie se atrevía a pasar por aquel camino Y se pusieron a gritar ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos usando Y los demonios le rogaban Si nos echas, envíanos a la piara de cerdos Jesús les dijo Y ellos salieron y se metieron en los cerdos De pronto toda la piara se lanzó al lago por el precipicio Y los cerdos murieron ahogados De este evangelio que seguramente nos ayuda a reflexionar un poco la vida Porque es bastante fuerte Yo creo que Nosotros no tenemos que huir de aquellas personas que necesitan de Dios Creo que todo lo contrario Tenemos que estar siempre sirviendo Dándonos Entregándonos Ofreciéndonos Desde luego hay momentos en los que En los que Jesús se desconcierta Nos entusiasma a ver como Como Jesús vence al demonio Como libra a los hombres que sufren Pero no entendemos por qué Dialoga con los demonios Y que les permita pasar a los cerdos Sin embargo el sentido del milagro es claro Vale más la vida de un hombre Que los bienes materiales Aquellos porquerizos No lo entendieron Se asustaron Y con los demás miembros de la ciudad Pidieron a Jesús que se marchara Quizás para ellos valían más Los animales Que los hombres Y estamos en el mundo ¿Cuántas veces podemos hacer eso? Huimos del Señor Para nosotros puede ser mucho más importante Esas cosas Que la humanidad Que la gente Que la familia Que los hijos ¿Por qué cambias tu tiempo? Creo que es un buen momento Para hacer una muy bonita reflexión Y un examen de conciencia María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Te acompaña siempre Que tengas un feliz día Música 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 Gracias por ver el video